Para mí particularmente y creo que para todos los estudiantes es una experiencia muy linda que nos acerca realmente a lo que va a ser nuestra vida después que nos vayamos de la universidad porque por ahí estamos acostumbrados a verlo todo muy contextualizado dentro de lo académico pero el trato directo con los productores es muy importante y nos muestra también otra realidad porque no nos olvidemos que en ambas prácticas se trabaja con pequeños productores de la agricultura familiar en Misiones y pequeños productores organizados en el movimiento campesino en Traslaciar. ¿Tiene un significado cultural, social? Sí, por supuesto, muy enriquecedor porque yo considero que no todos los estudiantes conocen esa realidad. Nosotros en la universidad nos formamos para grandes producciones, siempre teniendo la intensificación y bueno, la realidad es que la Argentina también tiene pequeños productores y está bueno que como futuros veterinarios conozcamos su forma de vida y que también nos interesemos en ellos.